Los Cabos Y ojalá algún día te des cuenta Que yo te quería Mucho más de lo que te imaginas Y un poco más de lo que me decías Cuando a veces te dé un mal pago Acuérdate de mí Cuando a veces te dé un mal pago Acuérdate de mí Cuando te sientas contenta en soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se casen de llorar Acuérdate de mí Cuando te sientas contenta en soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Amor Cuando te acuerdas de mí Sonríe Deja que el tiempo me saque de tu memoria Cuando a veces te dé un mal pago Acuérdate de mí Cuando a veces te dé un mal pago Acuérdate de mí Cuando te sientas contenta en soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se casen de llorar Acuérdate de mí Cuando te sientas contenta en soledad Cuando te sientas contenta en soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se casen de llorar Acuérdate de mí Cuando te sientas contenta en soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se casen de llorar Acuérdate de mí Cuando tus ojos se casen de llorar Acuérdate de mí 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 Gracias por ver el video.